Muy buena gente de youtube como están hoy día vamos a jugar Frida Ninfunky pero se llama Frida Ninfunky Sans Y vamos a empezar con este juego Pero solo vamos a derrotar a Dapp, a Dapp, a Mon Y a Senpai pero se llama Frisk Ya primero a Dapp, vamos en modo R Al ataque Si les gusta mi video dale like, suscríbense, yo soy Juan Freddy Vamos Sans, vamos Sans Está cargando aún, por qué, por qué carga Por qué la vida se... Ey Facilito Un 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 Uh, facilito Ay, está cargando Ahora sí What the fuck? E 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 No sé qué es esa Ahh Oh Y ahora que va a seguir, seguro más rápido, a mí me gusta lo más rapidísimo, a mí Y me chotea la primera, me chotea, digo la tercera, o no sé, primera, tercera, segunda, no sé Oh my god No, me faltaba uno Hola voy de boyfriend No, me faltaba uno Buena, buena, buena esa Ahora vamos con Milf, o sea como se llama Milf, Milf Qué es esto, nunca lo vi, senpai no sé qué es eso A ver, vamos Ah, lo mismo Ay ay ay, eso ya lo escuché, ya no sé qué era otro, ahora sí vamos Ahí está, así me gusta lo más rápido No voy a morir No, no Tengo que revivir Uy, 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 me estoy salvando Me estoy salvando Voy a activar el modo rápido Ven, yo me salvo, yo me salvo Ay, no puede ser Será fácil Oh my god, oh my god No, no puede ser Oh my god, oh my god Oh my god Uy, eso sí que fue rápido Y van a ver el perfil de Frisk ¿Ves? Esto será fácil Ahora vamos No sé en inglés Yo falté clase en inglés WTF, no sé por qué se me buggea Ahora ya no, ya no, ya no Espera, espera Mejor otro, mejor Se me está buggea Ah, ya sé, tengo un plan Mira, ¿qué tal si Sam y con Girlfriend haga una canción y que Boyfriend esté molesto? A ver, vamos, vamos A ver, vamos A ver, a ver 3, 2, 1 ¡Vamos! Ah, no hice nada Solo cuando está Solo cuando está Boyfriend Ahí dice Pero seguro que Sans y Boyfriend son amigos Ay, ya que niña Wow No puede ser Uh, latiné, latiné Chicos Ahora vamos al modo Mad O sea que Un chico Un señor calvo Ahí está, ahí está Un señor calvo Se llama Mad Un señor calvo Mad se llama Pero a mí me gusta lo más rápido Y yo sé Y yo sé cómo es lo más rápido Y me lo pasé al Mad Ahorita van a ver Van a verlo Ustedes van a decir Que es Es muy difícil Muy difícil Pero Para ustedes Es más difícil Más rápido El más rápido Es difícil para ustedes Pero es fácil para mí Yo me lo voy a pasar Y seré El rey De Frina y Funky No es mentira Ahora se empezó What the fuck What the fuck Que está siendo Buen Frina Vamos por ahí A ver En Roblo Se llamaba Fo Bo Fotsi Bo Botsi Ahí está Botsi Mat Eso No Modo normal No Modo normal No Chicos Me confundí Pero Yo quería Modo AR No Modo normal Ay Espera Espera Listo Modo AR Será fácil What the fuck What the fuck Oh my god ア instituição O Lo 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 no ah ah me lo puedo creer 1 2 3 4 1 2 3 What the fuck, yo me confundo todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Gracias! No, casi, casi, casi Casi voy a morir ¡Ahhh! ¡Lo hice! ¡Uuu! ¡Gané! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! Ahora vamos al segundo Vamos a vencer al robot A ver, ahí ¿Dónde está el robot? O sea que aquí había un robot Aquí había un robot con cabeza ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, Garcello! ¡Ah! Si quieren que haga este video Que se llama Freed and in Funky Pero borran de memoria Pero el video Esto lo voy a hacer mañana Lo prometo Voy a hacer este video mañana Este también Y yo voy a lavar este video Pero mañana Ok Lo voy a... Si, lo voy a prometer A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Acá estás Ahora empecemos uy ¿Monica? WTF está cargando chicos está cargando por qué la vida es así si yo pagué todo de internet y todo el de cargar ahi madre, what, oh what the fuck y a ver, es nuevo, vamos, vamos a ver, what the fuck, what the fuck, que raro, rarísimo es, no entienden nada chicos, a ver, borremos este, y ahora empecé, es pico wey, es pico, ahora si, eh, que pasó, que pasó, que pasó, vamos ahí, oh, empieza, 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 empieza rápido, empieza rápido, empieza, ah, porque tiene que cargar, ay, no puede ser, ah, uy, ya se movió, ya, falta poco, falta falta, 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 ahí está, ahí está, falta, 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 y si muevo así, podría cargar más rápido, cargó, what the fuck Wow Vamos a Frey Play Y vamos a vencer El modo esto Ahí está El Monster Vamos a vencer al Monster Ay, ¿por qué tiene que cargar así? Ah, tenemos que esperar entonces O no carga, o no carga No carga, tío Bueno, vamos a ver ¿Qué hay ahí? Demasiados El Impostor Bueno chicos, pero Como que nos va a cargar Vamos a Vamos a este Ya bueno, vamos a jugar este Pero mañana voy a hacer Este video Pero voy a hacer Voy a hacer esto El Garcello Y también También, también, también ¿Qué más? Garcello Ven Este FNF CJ SJ Ya Garcello CJ Azunimiku Ah, Azunimiku muy rápido Ya, eso sí Ya, mañana voy a hacer un video En CJ Garcello Y Azunimiku Ok, vamos a hacer En este video Vamos a jugar este Ya vamos a empezar Ay, madre ¿Por qué tiene que ser así? Carga rápido Carga Carga Si que hay demasiado para vencer Uy Este es de Amphibia Se llama Sasha Wow Ahora sí Ahora sí Ahora sí Guau Wow Se llama Prologue Prologue En modo Vamos Así Vamos a empezar Vamos a empezar Comenzar En modo Vamos a empezar Comenzar Para ver Está cargando Ay, por favor Rápido, rápido A lo mejor vamos a probar con el Dr. Senpai Ahí está, guapísimo el Dr. Senpai Ya, cargó, cargó B, B, A, significa B, B Vamos a adelantarlo porque esto es en inglés 3, 2, 1 Ya, cargó, cargó B, A, significa 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 B, A Lo hicimos chicos Lo hicimos Ahora vamos con Semper Oh my god Hey es Lili Era Lili WTF Boyfriend Sempai va a decir No deberías estar afuera de tu cama Esos mames No deberías estar afuera de tu cama Chicos vamos a adelantarlo ok Porque no sabemos nada en ingles Pero algunos saben ingles 3, 2, 1 Go No deberías estar afuera de tu cama No deberías estar afuera de tu cama Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.